En la distancia recordaré esos momentos cuando me enseñaste a fumar A muchos kilómetros contigo estaré, no importa el tiempo y lo que déjate recorrer Después de las vidas me doy cuenta que tu amor es mi cogemento y cuenta mi pasión Necesito de tus besos y calor para vivir Necesito de tu amor y color para sonreír Necesito de tus besos y calor para vivir Necesito de tu amor y color para sonreír Necesito de tu amor Necesito de tu amor y color para sonreír Necesito de tu amor y color para sonreír